La preocupación es que hace aproximadamente dos meses se ha disparado la inseguridad. Nosotros tenemos una inseguridad alarmante y cada vez, a cualquier hora lo hacen y quedamos impabios porque no hay forma. Nosotros ya vamos al cuadrante, pero el cuadrante llega media hora después de que ha sucedido el hurto. Es muy difícil poder emprender una acción con contundencia. El día 16 de julio hubo un robo en la calle 44 con carrera 26, se metieron por el techo. Después cerca por la carrera 27, entre 44 y 45 también. Y en otra ocasión en otra casa también lo hicieron. El último robo fue aquí en la carrera 25. Le robaron el celular de las manos a un abogado estando ahí sentado al frente de su casa. Ya no hay seguridad, aparentemente por la tranquilidad que refleja el barrio. Entonces la delincuencia se aprovecha para venir a hacer de las suyas. Bueno, en ese video se ve claramente que siendo más o menos la una de la mañana, el personaje salta a la reja porque es una casa que tiene reja de seguridad aparentemente. Y inclusive prueba la silla, se sienta en la silla, después llama el compinche y se la alcanza por encima para sacarla. Entonces ya es el colmo que afortunadamente queda en la cámara, pero estamos esperando la acción de las autoridades, mirando qué acciones se emprenden para contrarrestar seriamente ese flagelo. Porque el otro problema es que cuando nosotros ponemos la alerta, durante una o dos semanas se prenden las alarmas, viene la policía, hay acompañamiento, pero después muere, ahí queda la estrategia, ahí queda la vigilancia. Gracias.